Recientemente, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, emitió un discurso en el que se percibe una desacreditación a Nuevo Laredo y su importancia como la capital aduanera más importante de Latinoamérica. Él pretende impulsar un proyecto para construir una carretera de la gloria a Colombia, con la finalidad de volver más competitiva a esa pequeña ciudad concedente. Quiero decir al respecto que hoy Nuevo Laredo, más allá de contar con una ubicación geográfica privilegiada, tiene a los expertos en comercio exterior más capacitados y más competitivos del país. Nuestros agentes aduanales, transportistas y todos los involucrados en el tema de logística aduanera son los más preparados y capacitados a nivel nacional. Para muestra están los más de 14 mil cruces diarios por el puente de comercio mundial que generan al año 300 millones de dólares por concepto de importación y exportación. Esto nos coloca como la principal aduana de México, por encima de Manzanillo, Veracruz y Lázaro Cárdenas. Es cierto que padecimos por mucho tiempo el desdén de autoridades federales, estatales y municipales, que fueron indiferentes al enorme potencial de esta frontera y no destinaron los apoyos correspondientes, pero esos tiempos quedaron atrás. Por ello quiero decirle al pueblo de Nuevo Laredo que como su próxima presidenta municipal, haré todo lo necesario para mejorar la infraestructura aduanera que en los últimos cinco años fue abandonada por el gobierno estatal y el gobierno municipal actuales. Y seremos orgullo en todo el país para seguir siendo la aduana número uno en todo México. Al próximo gobernador de Nuevo León lo invito a que dejemos el divisionismo a un lado. Somos mexicanos y debemos estar unidos en estos tiempos que así nos lo demandan. Impulsemos juntos, sin perjuicio y sin complejos, un desarrollo regional que nos ponga como ejemplo en todo México. Hagamos un lado las fobias y la desacreditación. Miles de regionontanos han escogido a los dos Laredos como un lugar para la inversión y expandir sus fuentes de negocio, así como cientos de neolaredenses han escogido a Monterrey y su área metropolitana para enviar a sus hijos estudiantes, para atenderse a sus hospitales y a invertir en el comercio exterior. Dejemos el oportunismo político de lado y trabajemos juntos en un proyecto integral que sea ejemplo nacional. Nosotros hemos comenzado a vivir una nueva era en la que estamos trabajando con todos los organismos de la sociedad civil para dignificar nuestra ciudad, para fortalecer su competitividad y elaborar proyectos viables que detonarán nuestro potencial en el comercio exterior trayendo bienestar para nuestras familias. Nuevo Laredo no está solo y juntos vamos a recuperar su dignidad y su grandeza.